Condesa, audio, spots radiofónicos y para plataformas digitales. Se usir es cautivar, sorprender, una mirada y tu mejor frase. Soy Marisol González. Yo, David Cepeda. Si buscas llantas, encuéntralas en llantas.com. ¿Qué? ¿Dicen que soy el chaburruco de la OFI? ¿Ya que se ha ensuchado a hacer lo que yo hago o no? Y es que con el presupuesto basado en resultados, mejora la calidad de vida de los capitalinos. Condesa, audio, demos de locutores. Montse Boys Connection. Conectar es establecer un lazo. Es llamar la atención de lo que quieres alcanzar. Soy Otsmet Ramírez, locutora. Estar en libertad siempre parece un reto. Es a lo que todo el mundo aspira. Líneas de expresión sincera. You get what you want. Condesa, audio, presentaciones corporativas. Evolución es movimiento, dinamismo. El universo evoluciona, se transforma. Hoy en día, todo necesita una voz. Asociación Mexicana. Condesa, audio, jingles. Saben divertido. Saben natural. Saben a dibujos, dinos audios a cantar. Go, sí. Hello World Formula 1. Ya llego. Es el gran premio de México. Condesa, audio, diseño de conceptos en radio. ¿A quién contarás esa historia mientras hoy escuchas Reactor? Desde París con un electro swing francés y suyo único que no. Condesa, audio, podcast. Este año, la programación del Film Fest contará con 59 películas divididas en 6 secciones. Plataforma mexicana. Eso pasa con la energía. Aunque no lo creas, está ahí. En ti. En el universo. Condesa. Audio. Somos Condesa, audio.